Buenas noches paloma blanca, hoy te vengo a saludar contemplando la belleza de tu rostro celestial contemplando la belleza de tu rostro celestial tu dulce amor de mis amores no desprecies ni cantar y mirar desde tu torno mi aflicción me hace llorar y mirar desde tu torno mi aflicción me hace llorar Buenas noches paloma blanca, hoy te vengo a saludar contemplando la belleza de tu rostro celestial contemplando la belleza de tu rostro celestial si me siento atribulado, si me agobia algún pesar a tus plantas madre mía, vengo cantos a entonar a tus plantas madre mía, vengo cantos a entonar Buenas noches paloma blanca, hoy te vengo a saludar contemplando la belleza de tu rostro celestial contemplando la belleza de tu rostro celestial contemplando la belleza de tu rostro celestial Te mando la belleza de tu rostro celestial Tu cuerpo bello y gracioso, tu dulcísimo mirar Te llevan hasta tu trono para tus plantas besar Te llevan hasta tu trono para tus plantas besar Buenas noches paloma blanca, hoy te vengo a saludar Te mando la belleza de tu rostro celestial Te mando la belleza de tu rostro celestial